No se debería de hacerlo Nooo... 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 Bro, estuvo cerca, escúchame Te quita, bicho, quita ¡Quítate, gilipollas! Iba a hacer un golazo, bro Un golazo lo iba a meter yo Que puta madre le iba a meter, bro Para, para, te has pasado, eh Oye WTF, has visto como me bajaron? Chicos Últimamente estoy teniendo un apoyo espectacular a los vídeos Y quiero agradeceros un montón, tanto aquí En Youtube, como los directos de Twitch Los TikToks que estoy subiendo a diario, me podéis seguir Pero aún así, como podéis comprobar, más de un 56% De la gente que ve mis vídeos No está suscrita, y es literalmente Darle un botón, es totalmente gratis, y es una manera De apoyarme como creador de contenido, y seguir Subiendo los vídeos para que los disfrutéis tanto Como yo cuando los hago y los edito, así que Me he planteado un objetivo, que es llegar a 50.000 Suscriptores antes de mi cumpleaños, mi cumpleaños El día 20 de Julio Sería un regalo espectacular Y os lo recompensaría con una sorpresita que tengo preparada Que yo creo que os va a gustar mucho Espero vuestro apoyo, suscribiros Dadle like y disfrutad del vídeo Venga A ver, hay un moderador en el chat Está Emi, si Emi considera que hay que Meterte a la moto a alguien es libre de hacerlo Bien No, no, no No, no No, no No, no Estuvo cerca, escúchame No, no, no Oye, estuvo cerca Tranquilo bro, tu no sabes de que estamos hechos los norteamericanos Lo que si que he visto es tremendo tragado No, no, no No, no Este server me va bastante bien, eh Ya te digo yo que ha sido Un tiraco, eh Toma Toma Joder bro, el 1B3 que me estoy haciendo ahora mismo que es Se me pone de otros gilipollas en medio tío Un poquito de onceplayer, tu tranquilo Bueno bro Un poquito mete eso Un poquito mete eso Un poquito Un poquito Un poquito Un poquito ¿Verdad? ¿Popea? ¿Derecha? La mete Coquita creo, eh Ah no No podía hacer mal O sea, se la mete en propiedad, perfecto Bueno, gracias We take 2 We bro Ha servido, eh El otro no ha seguido rápido, tu Coquita Me la ha puesto en mi espalda, bro WTF Oye, eso no, mal eso, ¿no? Eso es una rarete, eh Me la ha puesto en mi espalda ¿Qué te han puesto en la espalda, nene? Pollón Qué rico Me acaba de matar Coquita Me ha reventado Coquita Me ha reventado Coquita ¿Verdad? Está medio open, eh Está medio open Confío en que piqué, la verdad Me tiro, me la suda Tira, tira, tira Nice Buena puto Coquita tiene Twitch, ni idea ¿Cuánto ping tienes en este nna? Depende del server En este caso voy a 110 Que es muy buen server para mi La chupo Venga Ey, nene, ¿cuándo vamos a jugar a peberan? Cuando tú me digas, bro Venga, cierro directo y te damos a peber Pues me lanzo ¿Dale? Por mí sí, eh Me echo una A ver, pero yo no tengo cuenta en Europa, eh Ah, que no puedo jugar con mi cuenta En Europa No, no, no Ay, cómo ibas a jugar con la papa esa, eh Hijo de puta Bueno Anda que no Venga, puta mierda Me tengo que crear No me sirve mi cuenta No puedo hacer ahí ¿Sabes? No, no es como en Rocket Venga, puta mierda La verdad es que sí es una puta mierda, eh Pues venga, créate una cuenta Pero bueno, te vas a ver cómo funciona Riot Créate una cuenta Que vas a tener que usar igualmente, así que Ah, bro, ¿quién dijo que ibas a jugar con la pava? Tú mismo No ¿Ves? Te vas a invitar a jugar a Rottenham, bro ¿Tira? Pues no, era... Era estrategia de ligue, eh Subió una historia jugando Valorant Y le he dicho Anda que no No sabe ni na Te la dejo cocas ¿Vas a dar este clip a tu amiga Maripoto? Eh Está feo eso, eh No, 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 no No, no, no No, no Ay, quería... ¿Sabes, no? Con la puntita La puntita nada más, eh Porque a veces duele toda Nada más la puntita Nada más la puntita Te quita, bicho, quita ¡Quítate, gilipollas! Iba a ser un golazo, bro No, un golazo Lo iba a meter yo Puta madre, le iba a meter, bro Para, para, te ha pasado, eh ¿Quién es? Pues claro que sí ¿Tú sabes con quién estás hablando? Con este ahí, que el que ha perdido dos regionales Sí, pero a menos la ha estado de RBCS, no como tú ¿Has estado? Sí, en tus sueños Bueno Y en tus sueños yo también he estado, eh Qué rico ¿Sueños húmedos? Pa' adentro, eh, cuidado ¿Qué cojones sin mi cámara se oye rarísimo? Poquita no quiere pushar, pues pucho yo, no pasa nada Ahí está, ha hecho mi trabajo, he forzado Poquita mete pepo Poquita mete doble Y Poquita mete gold Qué bien, eh, como... Un shot, vamos a ponerle No, no, lo siento, tengo ego No te pones thanks, eh Ah, pues sí, eh Cuidado Cuidado, eh Te han ganado, eh No lo sé, no lo sé No sé qué ha ocurrido, la verdad El coche como que saltó muy poco, ¿sabes? Deja, deja, deja Dale, dale, dale Buen callout, bro Vaya, pase Nadie confiado Eh, estás solo, vale No te vayas nerviosa No, tranquilo, solo no tengo boost La coquita, ¿no? Coquita en la backboard De izquierda Viva, pinch, pinch, pinch Pinch, pinch, pinch Eran cosas, eh Podrían haber sido muchas cosas Y no sirve To me Oye Toca, toca de menos WTF, has visto como me bajaron Me he matado ¿Quién es tú? Ojo Tenía que intentarlo Pero yo me la paro, ¿ves? Yo lo he intentado y no ha salido bien, eh Se han cargado poquito, de verdad Se han cargado poquito, no me lo puedo creer Yo no llegaba, tío, he caído ahí Nos van a ganar otra vez, tío O nos va a ganar neutro RD, tío Pues no Pues no, no nos gana No nos gana neutro RD por ahora No, es que el que nos gane Mad March 111 Con Vodafone Giants No tiene focas ¿Otra? Sí Vale, nene Espera, espera, espera Te viene a matar, nene Menos mal, nene Menos mal, menos mal Menos mal, menos mal Menos mal, menos mal Menos mal, menos mal, menos mal Porque me ha metido de abajo Joder, bro Está ahí, eh Cuidado, buena ¿Sigues? No me ha matado, tío Bro Pesa ahí en 3000 RL Toma Opea No tengo mucho buce, la verdad Oh, se han empanado, eh Los he hecho creer que tenía cositas Oye, Mad March Estoy jodido, la verdad Dale, compas Uy, me lavas derecha y era un jugador, bro 3-2-1 Es que vi esta coquita ahí ¿Me dio nene? Tento ¿Compeo? Por los dos, eh No me he girado el coche, tío No me he girado el coche, tío Está coca, está coca Sí, sí, me dejo Vamos a ver el galadísimo Espérate que me he girado otra vez Adiós Ay, Dios mío Ay Ha salido con peri Está ahí, no me doy creo que me da suerte Coquita, aguanta, por favor No, 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 no Está bien, está bien No pensé que le diera, bro Tengo muy poco buce Ay, estoy en backboard Está ahí, eh Bueno, mal que me he quedado ahí, eh No, a ver Le iba a challenger Pero te he visto enfrente y no podía tirar Hostia, que coquita esta de espaldas Mega No lo he visto, a ver ¿Tienes tiempo tenes? ¿Sabes que no tengo? Se le llama Oxidon y Clasic ¿Tienes coquita, tío? A ver, coño Espera como cookea Let him cooke Joder, que mal le he dado Que mal le soy, tío Fuimos bandido, bandido, bandido Bandido, bandido, bandido Bandido, bandido Cuidado esta, la izquierda Sí, la otra Voy Hostia ¿Qué haces tú? Juana La sigue Esperar Deja la seguir Oye Está ahí, eh Cuidado Buena ¿La sigue? No lo doy yo, le doy yo Yo estoy muy bien, bueno Está dentro Buena, buena Tienes unos mid, nada más Bueno, ya no Se fue Este me debería aparecer ahora, ¿no? No me ha aparecido nadie Pues este Quiero 3 ¿Sí? ¿Opea? La dejo, la dejo Que bien Me he matado además Soy demasiado bueno, nene, eh Ha sido 200 de cusa jugada, eh Mira esto Qué buena, bro Eres muy bueno Le hago fake y al otro me lo cargo, mira Tortún Tortún es rel, eh En verdad, después de peinado ya está Bien, victoria No vas a poder pajearte, bro No pasa nada Soy ambidiestro Qué rico, ¿no? La cara no te duele porque dices a Alejandro Me estás llamando feo, tío Por hermoso, cabrón Caíste del cielo Qué bonito, tío Eso guardate las barras después, eh Te ha gustado, eh Guardate las barritas, eh Pajillos, eh ¿Tienes o voy? Bueno, voy No te de cuenta Cámara lenta Buen paso, bro La verdad es que este mon No te voy a engañar Bro, ¿me ha pegado un lagazo? What the fuck? Creo que no voy a dar, eh No, verdad Tengo cero, eh Te voy a dejar pa boquita ¿Qué cojones, tío? Pero me la han empujado y de repente no, tío ¿Me dio nene? Eh... Es la coca Mira, pues te la... Mira que fake, mira que fake Bro, me está laggeando, pero demasiado, eh ¿Tienes que corte, 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 corte? Cuélo lo tonto y te la da, bro Y... Qué buena, bro Qué bien Joder Bandida, bandida, bandida Es una eminencia, eh Soy una eminencia pa la fiesta Pero si toca jale las botas y un pase sol Tengo un piedad No os veis Tiene vos Kabum, chacalaca Pa' mi? Hostia, estoy, cuidado, vi carrefour Oye Vea, parador. No, nene. Como un peado uno, eh. O confiamos en esta que. Esta que, reloj. Opa. Ay, no te di te cuenta. ¿Ya, nene? Está ahí, bro. Vea, jaja. ¿Medio? No, está ahí. Mirale. Fogol, la verdad. No, coquita. Ha sido rarita, la verdad, pero... No sirve. Te recomiendo que aprendas otras cosas estando en platino antes que el speed ship. Te la chupo. Si quieres, eh. Solo si quieres. Solo si quiero. Si no quiero, no. No te estoy obligando a nada, ¿sabes? Ah, vale, vale. Pensaba. Como fuerza, eh. Como fuerza. Otra cosa no, pero fuerza. No se ve muy la vía, no te puede ser nada. El speed ship ha sido una mierda, también te digo, pero... Ha sido raro que haya quedado así, eh. No es tanque raro. Todas las tortas han pegado, tú. ¿Tienes tu primero? Oye, pero ¿cómo me la gana? Si chuto, se lo espera. Madre mía, estoy en modo automático ya, eh. No me va el cerebro. Olas. Estoy, estoy, estoy cayéndome por la... Estoy arrastrándome ahora mismo, eh, por el campo. Lumpio. ¿En medio? ¿Quita? ¿Otra puede? Oye, se lo han cargado, si no sé. Buenas. Buenas, bro. Qué pena. Esta parece que sí. Ha sido buena la intención, eh. Yo siempre lo voy a hacer. Yo siempre lo voy a hacer. No, la verdad es que no. Después lo que contenció en la primera... Uy. Está bien ya, un poquito. Qué bien, Coca. El Coca sigue, eh. Fue con todo. Yo boost no tengo, la verdad. Estoy grabando pets. Tienes que se ha ido, tú. Grabbing pets. Bien, bro. Lo cortamos, bro. Talla, goquita, tú. Me has reventado, tú. Fui yo. Asumo la responsabilidad de lo que ha pasado. Sí. Fui yo. Te he bompeado, eh. Te trato, eh. Te he bompeado, otro, la verdad. Te la mando a medios goles, ya te digo yo. Fui yo. Sí. Qué bien, bro. Qué pena, tío. No me hago el. Te ha tirado poquita, ¿verdad? Me ves, ¿eh? La verdad es que he visto a coquita y se ha bajado. Ala. Ala, capivara, la motisintana. Era buena, la verdad. Me llevo. Sigo. Cuidado uno. Coquita. Pecheta. Go with the play. Pues fecha ta boquita, nada más que nadie. Nos ha carribeado el partido entero. Sí, ya lo ves, bro. Qué bien que el mejor mexicano nos carribe la partida, de verdad. No como el otro que dice. Gracias, gracias, bro. El otro que dice que es el mejor mexicano y no daba DNS, eh. Tú puedes ir a eso, eh. Mucho gracias, yo, bro. Nah, espectacular esto. Mi excusa es que sudas 3 de la mañana y me estoy durmiendo, de verdad. Es que ganarle pavidito, bro. Top 4 y top 5 del mundo, ¿no? Sí, he bompedado el último. Si tiras gol. Pues no ha tirado, eh. ¿Se piquea? Lumpia, lumpia. Me sirve también. ¿A qué hora sobre das 10-11 horas, pañola? Lo he hecho. Me roba el boost, tío, de verdad. Quiero matarte. He hecho que haga lo de salto. Dejo el de medio, te aparecerá ahora, supongo. No, salió justo cuando me fui. Estoy 30 igual, eh. Pues sí, si le das. Sí. ¿Aica? Bueno, lo he dado. Estoy cerca, eh. Ahí está. Tranquil, no hay nada. Qué guay, no es guay, ¿no? Lo de conquita, sí. Qué bien. Max, ha clic a power, bro. No estoy en más del quali. Hostia, es verdad. Mañana a las 6 de la tarde, chavales. Mañana a las 6 de la tarde el quali, es verdad. La RCS, se me había olvidado el día 1. El día 1, si no puede ir en maxi, voy a poner mi P.O.P. sin audio y ya está. Esperarse por si acaso, la verdad. No, no lo he visto. Oye. No, no le ha dado. ¿Sí? ¿Sí? No, 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 está ahí. Uno de matado, tío. Han pegado a mí, además. No, 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 no. Voy a Vegas. No tengo nada. Voy al otro net. Se lo ha follado, guquita. A mí me ha salido legalísimo eso. Espera. Voy ya. ¿Te he pegado al menos o qué? ¿Había, guquita? Voy ya, voy ya. Bueno, ¿te sirve? Algo. ¿Tú? Estoy mi decisión, pues. Está ahí, guquita. Voy ya. Puede estar medio, yo. Espera. Buen tiro. He intentado, ¿no? He llegado a eso por el ostión, ¿eh? He llegado a eso por el ostión, ¿eh? Tira bien. Me he puesto en medio. No me estáis carribeando, que fiepas, ¿eh? Es me exaclica power, bro. Espera. ¿Dónde estás? ¿Dónde estáis carribeando? Sí. Viene, team. Voy, voy, voy. ¿Voy es derecha? No tengo más, voy, bro. Voy de nuevo. Eres un... Eres una mierda, ¿eh? Claro, mi decisión era hacer un pase bueno, pero eso es una puta mierda. Sí, pero en fin, no pasa nada. Me sirve. ¿Qué hable? ¿Vale? Que mal pase, tío. Puesto de R-Left también. Más de jugado, por Dios. No importa, tío. Puñete. ¿Medio? Sí, hago fake. Está ahí está. No lleva nada, tío. Fue gol, ¿no? Nada, no entra. ¿Otra más? Voy yo. ¿Lichetas? Mata al portero. Nada. Pensé que venía Coquita y se la quiso poner a mí. Cuando vi que ya no venía... ¡Ey! Está fuerte el taroco, ¿eh? ¡Ya voy! Voy con todo. Pues nada, me habéis carribeado contra el top 4 y 5 del mundo. La verdad, bastante guay. 14 puntacos, tú. A ver. ¡A la mierda! Mira, el 4... ¿Sabes cómo puedes hacer un video? El 3 y el 4, tú. ¿El qué? Jugando con el equipo de RLCS de Nene Creative. Nah. De locos, gente. Pues ya tengo video. Ganando al top 3 y al top 4, además. ¡Hasta más! ¡Gracias!